El punto de inflexión de esta extraña historia tiene lugar el 3 de enero de 1984, en la lujosa Ipanema de Río de Janeiro. Ese día, a primera hora de la mañana, alguien se aproximó a la vivienda de un aguerrido y exitoso reportero alemán llamado Karl Brueger. De un solo y certero disparo le mató. La única bala que empleó el asesino le atravesó el pecho a la altura de un llamativo tatuaje. Ese tatuaje reformaba el dibujo de una tortuga, el símbolo de una tribu india del Amazonas conocida como los mogualas. El crimen nunca se esclareció, pero quien más que menos sospecha que tuvo mucho que ver con una apasionante historia que nos remonta a un tiempo legendario. Hace más de 14.000 años, cuando se edificó en una selvática frontera entre Brasil y pero una ciudad del sueño a la cual las crónicas llamaron Macacor. Las primeras referencias sobre su existencia se remontan a 1971, cuando Ferdinand Schmidt, un piloto suizo que se encontraba en una región del interior del Amazonas, entró en contacto con un araciento indígena. Este contaría a Schmidt una asombrosa historia. Se presentó como miembro de los mogualas y aseguró que conocía el lugar exacto en donde se ubica una de las ciudades perdidas del Amazonas, una de esas ciudades que, según las leyendas, permanecieron aisladas durante siglos conservando incontables tesoros. Cuando Smith regresó a Suiza y contó la anécdota a un viejo conocido suyo, el periodista Carl Brueger, que sin pensárselo dos veces, fue en búsqueda del indígena, al que, por supuesto, localizó. Brueger mantuvo contacto con el indio que decía llamarse Tatún Canara durante cuatro años, durante los cuales le explicó pormenorizadamente la historia de su pueblo. Un pueblo con raíces en las estrellas de donde habrían llegado sus dioses para instruir a los indígenas de esta región del Amazonas. Aquellos hombres construyeron a Cacor y otras ciudades dotadas de monumentos fantásticos y enormes como ninguno de los hechos por el hombre. Ciudades que fueron destruidas como consecuencia de varios cataclismos. Afortunadamente, algunos de sus habitantes lograron salvarse y lo hicieron refugiándose a una suerte de mundo subterráneo que conectaría bajo tierra algunos de los más importantes enclaves del pasado americano. Tatún Canara no parecía un pasante. Dio pistas que fueron comprobadas como ciertas por los investigadores, pero había algo extraño en él. Hablaba portugués con los giros propios y el acento de los nativos a los que decía pertenecer, pero a la par manejaba a la perfección el alemán. Esta fue la pista a partir de la cual un equipo de periodistas franceses descubrió la verdadera identidad de Tatún Canara. En realidad se llamaba Hans Richard Gutenhalz. Había llegado a Brasil en 1968 dejando abandonada a su familia en Alemania. Era sospechoso de varios crímenes, pero por ninguno de ellos se le condenó y por ende se convirtió en el principal sospechoso de la muerte de Brugge. Quizá el periodista estaba a punto de descubrir algo que el presunto indígena no podía permitir. O quizá el tesoro lo había descubierto el mismo Brugge, que había editado una obra sobre el asunto que obtuvo un considerable favor del público. Ahora bien, muchas de las informaciones facilitadas por Tatún Canara tenían ciertos visos de ser reales. Por alguna razón conocía determinadas cosas. Consecuencia acaso de que llevaba dos décadas viviendo entre auténticos indígenas. Lo cierto es que un hombre que se conoce el terreno como poco se le otorgó credibilidad. Se trataba del arqueólogo brasileño Joao Pires Brandao, director de la Asociación Brasileña de Estudios y Pesquisas Arqueológicas. Se propuso localizar indicios de la existencia de Akakor y de sus enormes construcciones. Y no se trataba de una búsqueda sencilla. El lugar en donde teóricamente se encontraba resultaba completamente inaccesible. Así que intentó aproximarse desde el aire. En julio de 1979, Brandao sobrevoló con un equipo de expertos la raíz del río Paraurí, el lugar señalado. Su sorpresa al hacerlo fue mayúscula. Y es que en medio de aquel enorme valle destacaban tres gigantescas formaciones. Se elevaban sobre el espeso mar de árboles. Al principio parecían montañas, pero tras la vez pasaba sobre el lugar y tras analizar las fotografías que tomó, surgieron series dudas. Se trataba, aparentemente, de tres enormes pirámides. Una de ellas medía 120 metros de altura y las otras dos más de 150. Son más grandes incluso que la gran pirámide de Keops. No fueron las únicas formaciones de este tipo encontradas en la selva. Y es que unos años antes de este descubrimiento, el satélite norteamericano Laksad Dawson descubrió en la frontera entre Brasil y Perú otras ocho formaciones piramidales de estas características. Lamentablemente nadie todavía ha podido acceder por tierra a la base de las supuestas construcciones. Será difícil hasta ese momento poder averiguar si de verdad son artificiales y corresponden a esa milenaria y fascinante cultura de la que hablaba Tatum Canara. Sabemos que muchas de las cosas que afirmó en su momento eran falsas, pero otras, al parecer, no resultaron serlo. Para poder demostrarlo solo hace falta tiempo. Antes o después alguien llegará a este inaccesible y remoto lugar del Amazonas. Solo entonces conoceremos si de verdad a Kako resistió.